Música villagers muñe muñe m Pero es que vamos a entrar ahí De eso se trata, claro Megatron Su poder supera todo lo que imaginas No podrás controlarlo Yo soy el poder ¡Qué horror! Esta ha sido una vergonzosa derrota Perdemos cuando nos retiramos Y no estoy dispuesto a hacerlo Me testo cuando hablas ¡Sí! ¡Modo bestia! Chita, lo veo plateado Lleven a Rhinux y a Tino God a la base Quiero que se recuperen de inmediato ¿Podemos llevarnos esa red? Difícil, pero posible ¿Y luego qué? Megatron está dentro de esa caja de láminas Y ya se me acabaron los aprendizas Ya se nos ocurrirá algo Adelante Ya se me ocurrirá algo Nos dice Eso sí que es maravilloso No, 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 no Esta es una nave muy extraña, jefe. Aún no hay reacción a nuestra presencia. Nuestros modos bestia nos ocultan de sus rastreadores. Ya no quiero ocultarme. ¡Megatron, aterrorizar! Mi teoría es acertada. La descarga cuántica que modificó nuestros cuerpos nos hace invisibles ante los alienígenos. Más bien, ahora somos uno con ellos. Es una telaraña de retracción común y corriente, como no se destruye ni de cerrarse. Y lo haremos con estas bellezas. Una de este lado y la otra en el opuesto. No salen ni que nos ocultan como ratas. La interfase. Lo has hecho bien. Cobra, vigila bien a nuestro aliado. Aguarde, jefe. Yo voy. No. 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 Debemos 150 y 10 bideosa. Samitar,ERE телaraña. Debemos impedir que auvre vendrán. ¿Qué? ¿Qué pasará con Megatron? Él va a sobrevivir. No.. Lo importante es que esta maqueter para escasez bajo control protácol. ¡Ya acuérdense! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Combatir Maxis! ¡Me ayudo! ¡Ah, sí! ¡Llegó tu turno de pensar en algo! Podríamos tratar de tocar. ¡Oh, sí! ¡Como si Max nos fuera a invitar a aceite y galletas! ¡No es que desprecio un refrigerio! ¡Vaya, esa es la fiesta que esperaba! ¡Vamos a mezclarlos! ¡Siempre detrás de ti, gran jefe! ¡No es que el seguro y obstinado no sabe cuándo retirarse! ¡Veo qué rayos! ¡Yo me retiro! ¡Esto es grave! ¡No es una maravilla! 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 ¿Dónde están los alienígenas? Controlo su arma, ya no importa ahora. ¡Lo has logrado! ¡Mis felicitaciones! Así es, y por lo tanto, nuestra alianza queda terminada. ¡No! Y ahora por el resto de mis grandes tropas. ¡No hagan pasar a nuestro honorable oeste! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Ah! ¡Qué más me puede pasar! ¡No es mi pregunta tonta! 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 ¿Por qué no atacamos a los maximales? Paciencia, mi querida araña. Deja que preparen sus defensas. Me dará tiempo para alcanzar mi verdadera meta. ¡Avistadito! ¡Infierno! Tengo una misión importante para ustedes. ¡Avistadito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avistadito! Dos unidades, una es la patrampa La otra Tarantulas Oh, Javi Panator No cree que este trabajo sea importante Todas las misiones de la realeza Son un regalo Oh, oh Y la compañía es un fastidio